Al menos 90 personas han muerto a consecuencia del clima extremo que ha experimentado gran parte del país, según reportes de la televisora CBS, con una serie de tormentas de costa a costa que han dejado árboles caídos, accidentes en las carreteras y el conocido como hielo negro en los caminos, que es la nieve o lluvia que se congela por las temperaturas gélidas en varios estados del noreste. Fabián Velázquez necesita su vehículo para trabajar y ha tenido que tomar precauciones adicionales para transitar. Primero que todo, tratar de revisar las llantas del carro, ponerle las cadenas, manejar despacio, no alzarse los stops y tratar de seguir la regla. Tener mucho cuidado porque acá en Nueva York hay muchos ciclistas y es muy importante como que respetar. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, manejarse hace peligroso por la lluvia congelada que ha caído. En Oregon, más de 45.000 hogares permanecían sin electricidad y en otros estados como Pensilvania, California, Indiana y Nuevo México también se reportan cortes de luz. En Nueva York se activó el Código Azul para que las personas desamparadas no duerman en las calles. Entre tanto, migrantes recién llegados experimentan el frío extremo por primera vez. Demasiado frío y para buscar trabajo está demasiado duro. Según pronósticos, las condiciones de los caminos congelados se podrían mantener hasta comienzos de la próxima semana cuando se espera lluvia y aire más cálido que podrían traer un riesgo de inundaciones. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Tele Aruba. Odeak Magyajalín, de 10 años, pone cara de valiente mientras familiares y amigos lloran la muerte de su hermana menor, Rukaya. Solía jugar con ella y ahora la extraño. Perdí la esperanza. Su hermana de cuatro años recibió un disparo accidental de las fuerzas israelíes el 7 de enero mientras viajaba con su madre en el asiento trasero de un taxi compartido que cruzaba el puesto de control cerca de la aldea de Bet-Iqza. La policía fronteriza israelí dice que un automóvil que venía detrás no se detuvo para ser inspeccionado, lo que provocó que las fuerzas de seguridad israelíes dispararan, impactando sin darse cuenta el automóvil en el que viajaba la niña. No sabemos por qué sucedió esto. Nos sorprendió que le dispararan a los autos y Rukaya fue martirizada por eso. ¿Cómo me siento ahora? Extraño a mi hija. Ella era mi hija favorita y mi hija menor. 85 niños han sido asesinados en Cisjordania en las últimas 13 semanas, básicamente desde el 7 de octubre. Esa es una cifra que duplica la de 2022. Vivir con miedo se ha convertido en parte del día a día de los niños. Ellos saben, nos dicen todos los días, ¿cómo podemos aprender todos los días y cómo podemos vivir normalmente? Y vemos otros niños en Gaza, mueren todos los días de formas horribles, es muy difícil para ellos. Tanto así que confunden lo que pasa en Gaza con Cisjordania. Si juego afuera moriré, porque ahora están bombardeando escuelas, universidades y hospitales. Rosalia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén, para Tele Aruba. 15 años después de que dejara de funcionar el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Manta, se abre nuevamente la puerta para poner en marcha un mecanismo adicional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de un dictamen de la Corte Constitucional, el máximo organismo en ese ámbito en el país andino. El gobierno recibió con buenos ojos la decisión. La cooperación no solo se dará, ojalá, en equipamiento, en armamento nuevo y fresco, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que necesitamos para seguir esta lucha. El dictamen de la Corte Constitucional plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que los dos países lleven a cabo operaciones conjuntas para el combate a bandas armadas que han aumentado la violencia en los últimos años. Además, plantea la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo ciertos parámetros. El abogado internacionalista Esteban Santos considera positivo el dictamen y explicó que el no haber tenido un acuerdo para la cooperación de Estados Unidos desde 2009 permitió el avance del narcotráfico. Se entienda muy claro que el Ecuador va a tener la soberanía absoluta, que el Ecuador es el que comanda las operaciones, que el Ecuador es el que dice cuándo, quién puede entrar y cómo puede entrar. El dictamen del organismo constitucional para implementar los acuerdos no requiere una ratificación legislativa. Sin embargo, debe aún seguir otros pasos en el gobierno ecuatoriano. Entre esos, la firma de un decreto ejecutivo para que entre en vigencia. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera y La Voz de América para Tele Aruba. En las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente Joe Biden planea enviar al director de la CIA a William Burns en los próximos días para ayudar a negociar un acuerdo ambicioso entre Hamás e Israel que implicaría la liberación de todos los rehenes restantes retenidos en Gaza y el cese de hostilidades más largo desde que comenzó la guerra el año pasado. Según los funcionarios familiarizados con este asunto que hablaron con el periódico The Washington Post, se espera que Burns viaje a Europa para las conversaciones y se reúna con los jefes de la inteligencia de Israel y de Egipto, David Barnea y Abbas Kamel. Asimismo, en esta reunión estaría presente el primer ministro de Qatar. Esto lo afirmaron las fuentes citadas por el medio estadounidense, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que son negociaciones extremadamente delicadas. La reunión prevista no se había informado previamente. Egipto y Qatar han sido interlocutores claves entre Israel y Hamás. Los dos países han ayudado a asegurar una pausa inicial en las hostilidades y la liberación de rehenes en el mes de noviembre. Pero las tensiones entre el gobierno de Israel y Qatar se han intensificado en las últimas horas, después de que se diera a conocer un audio filtrado que parece tener la voz del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se le escucha menospreciando a Qatar en una conversación que habría tenido con familias de los rehenes israelíes. Aún así, el gobierno israelí no confirma aún que sea la voz del mandatario. Por su parte, el Washington Post informa que la última propuesta de Israel incluiría una pausa de 60 días en los combates a cambio de la liberación gradual de los más de 100 cautivos, comenzando con las mujeres y niños civiles, seguidos por los hombres civiles y luego mujeres y hombres militares, para luego devolver los restos de los que han muerto desde su secuestro. Tal pausa le permitiría a Israel continuar luchando después de estos dos meses en consonancia con la promesa de Netanyahu de lograr una victoria total, destruyendo por completo a Hamás. Hasta este momento, la CIA no ha confirmado esta información. Rosalia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén, para Telearuba. El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, se ejecutó el jueves al asesino convicto Kenneth Eugene Smith, el primer preso en ser ajusticiado mediante hipoxia por nitrógeno en el país. Smith, de 58 años de edad, perdió dos recursos finales, uno ante la Corte Suprema y otro ante un Tribunal Federal de Apelaciones, en los que argumentó que la ejecución era un castigo cruel e inusual. Hay que recordar, en el 2022, Alabama intentó sin éxito ejecutar a Smith mediante inyección letal. Hubo testigos que observaron el momento de la ejecución. Cuando el gas comenzó a fluir hacia su máscara, se dice que el recluso sonrió, asintió con la cabeza de su familia y les dijo, los amo. Después de dos a cuatro minutos de contorsiones y unos cinco minutos de respiración agitada, antes de que fuera declarado muerto a las 8 y 25 de la noche hora local. Smith fue condenado en el año 1989 por el asesinato en 1988 de Elizabeth Zennett, esposa de un predicador, endeudado que orquestó el plan para cobrar el dinero de un seguro. En el proceso, en 1996, el jurado declaró a Smith culpable por una decisión casi unánime y recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el juez lo condenó a pena de muerte. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Tele Aruba.